Amigos, ya estamos de regreso con una nueva revisión de la juguetería de Arf Ahí me medio tomé un descanso aprovechando que no me habían llegado figuras Pero bueno, pues el día de hoy tenemos la Mafex de Michael Jordan Esta que recientemente tuvo restock Para si la están buscando, yo lo conseguí en nindigame.com Ya saben que les voy a dejar los enlaces de compra en la descripción del video Para que vayan por la suya Y bueno, pues en su momento la dejé pasar En ese entonces no estaba tan metido en todas las figuras de Mafex Pues creo que todavía ni siquiera abría el canal Entonces dije, bueno, pues la voy a dejar pasar de momento Pues luego se cotizó Y pues afortunadamente ya le hicieron su restock Y pues no podía dejar pasar la oportunidad Así que vamos a ver rápidamente qué tal está Porque es una figura que en su momento sí me hubiera gustado mucho Pues no haber perdido Pero bueno, pues vamos a ver qué tal está Algo que sí me gustó muchísimo y que quiero señalar Pues es que la figura trae las licencias de todo Tenemos la licencia de la NBA Tenemos de los Chicago Bulls Tenemos de Nike Y tenemos de Spalding Entonces definitivamente va a ser una figura muy completa En todo el apartado visual del uniforme y pues los accesorios Pero bueno, pues ahora sí, no perdamos más el tiempo Y vamos a sacarlo de la caja Y aquí tenemos al número 23 de los Chicago Bulls Y ya sea que lo conozcas por el basquetbol Por los tenis o por Space Jam No se puede negar que Michael Jordan marcó a toda una generación Entonces me alegra mucho tenerlo en forma de figura La verdad es que me gustaría ver más deportistas, artistas, celebridades En forma de figuras Sobre todo por parte de Mafex Y debo decir que la figura en general me gustó Y obviamente hay algunas cosillas, algunos detalles De los que vamos a hablar Más que nada pues lo que es la tela Como pueden ver pues todo uniforme es de tela Y pues ya habrán notado que se siente como muy abultado En la parte de arriba Y es que por el mismo material Y las aplicaciones que le pusieron aquí Miren que se levanta mucho Vean que aquí se, o sea flota por completo Lo que es el uniforme Entonces si eso se acoplara un poquito mejor al cuerpo Se vería mejor O sea miren como si yo lo bajo Ahí se ve un poquito más natural Se ve mejor Pero en cuanto lo suelto Pues se vuelve a levantar Entonces creo que va a ser más notorio obviamente Aquí parado solamente Pero bueno pues vamos a ver todo más a detalle Para ver que tal está la figura Porque como les comento Pues es la primera vez que me toca tenerla Tenerla en mano Y pues comenzando con Lo que es la cabeza No sé cómo lo ven ustedes La verdad es que a mí sí me parece un buen esculpido Y el trabajo de la aplicación Todo está muy bien Obviamente podría ser mucho mejor el parecido Recordamos que estas son figuras Pues hechas en serie A gran escala Pero la verdad es que debo admitir que Para el tamaño de la figura Yo sí veo a Michael Jordan De hecho no sé si es a propósito Pero pueden ver que tiene como un ligero brillo En algunas partes del rostro Que pareciera como si fuera sudor Cuando les comento no estoy seguro De si realmente es Es intencional O simplemente son pues las típicas Imperfecciones que de repente vemos En este tipo de aplicaciones Pero bueno pues en general El rostro está muy bien Yo creo muy bien No sé si ustedes qué opinen El tono de piel también creo que Me parece el adecuado Y pues Obviamente está pelado Entonces no tenemos nada de Nada de cabello Pero vean que tenemos como toda la textura De piel Que pues ayuda a que no se Quede tan plano el esculpido Entonces Pues sí Debo admitir que sí tiene un acabado Muy realista Entonces la verdad es que sí me gustaría ver Otros Otras personas En figura Me imagino un Michael Jackson Ya sea de Triller O que nos dieran todos los Vestuarios de Michael Jackson La verdad es que Me encantaría También un Elvis Presley Igualmente a Freddie Mercury Pues ya lo tenemos en ese Trigger Es una figura muy buena Entonces no sé Ustedes déjenme en los comentarios Que Que otras celebridades Les gustaría ver En forma de figura Pero bueno Pues de ahí pasamos Al uniforme La verdad es que La tela me gusta mucho También me gusta mucho La aplicación aquí de los Se me fue el nombre Pero bueno La aplicación de todos estos detalles De hecho ustedes le pasan la mano Y pues se siente luego Luego ahí el plástico De las decals Vean que tenemos el de la NBA Como les comento Pues tenemos las licencias El material está bien De hecho miren que tiene Tiene ahí la textura De De los uniformes Pero como les comento Pues sí el problema Es aquí arriba Que aquí como Ya hay costuras Por ejemplo están las costuras Más Pues el plástico este De las decals Hace como que todo se Como que se ve muy bombacho Porque por ejemplo Si yo lo bajo aquí Se ve un poquito mejor Miren que se acopla Ya un poquito más A la silueta Pero pues miren Que ahí está flotando mucho Pero como les comento Pues realmente Esperemos que en las poses Pues ya se disfrace Un poquito más Esa onda De ahí tenemos Pues por la parte de atrás Tenemos el Jordan Tenemos el número 23 Todo esto muy bien aplicado Como les comento Tú le pasa El de ahí se siente Luego luego Ahí el plástico A diferencia de la tela Tenemos también aquí El elástico En el cinturón Y tenemos los shorts Los cuales creo que Sí pudieron haber sido Un poquito más sueltos De la parte De abajo Como pueden ver Quedan casi ajustados Creo que ahí sí Pueden haber sido Un poquito más Más sueltos Y no sé si se vaya A alcanzar A apreciar Pero miren que tenemos Ahí el El short negro Por la parte de abajo Pero pues por lo mismo De que Pues es muy Está muy Ajustado No se va a alcanzar A ver Y si ustedes buscan Fotos de Pues de Jordan jugando Pues muchas veces Sí se ve Porque pues el short Está muy suelto Y pues se alcanza a subir Aquí no pasa eso Y Me parece que son Dos piezas separadas Miren que tenemos El elástico Y ahí tenemos La playera Y ahí se alcanza A ver también Lo que es el short Que les comento Entonces pueden ajustar Un poquito ahí El uniforme Yo pensaba De hecho yo pensaba Que era una sola pieza Pero pues no Ya vieron que afortunadamente No lo es Entonces iban a poder ajustar Ahí un poquito más A su gusto De ahí miren Que tenemos acá El toro Color rojo Como les comento Todo esto muy bien aplicado Ahí si no No tengo ninguna queja Miren que aqueja Con el uniforme Efectivamente Es la parte Es la parte de arriba Creo que es lo Lo más débil De ahí Tenemos las piernas Muy bien esculpidas De este lado Tenemos esta pieza Para la La rodilla También de tela Con la franja roja Acá tenemos otro En los codos Tenemos las manos Y finalmente Otra de las cosas Más importantes Es los Jordan Igual con la licencia Entonces tenemos ahí El logo de Jordan Tenemos las calcetas Y pues ahorita Que pasamos a los accesorios Van a ver otras cosas Más chidas Van por la parte de abajo O sea todo muy bien pintado Y pues lo más fiel posible Este A los diseños Originales de los tenis Obviamente Contemplando El tamaño de la figura La escala Entonces lo que es Nivel visual Debo admitir Que me gustó mucho La figura Más allá de De este problema Que se sube mucho Si me hubiera gustado Alguna forma No sé Tal vez algún alambre Algún alambre En todo el cuello Y esta zona De las De los brazos Para poder amoldar Un poquito Al cuerpo Y que No se esté subiendo Subiendo tanto Porque pues si Da ese efecto Como que está muy grande Y está Está muy arriba Vean ahí Ya lo subí de más Pero bueno Pues ahora vamos a pasar Rápidamente A los accesorios Que la verdad es que Tenemos unas cosas Muy buenas Y que me gustaron muchísimo En primer lugar Tenemos esta cabeza Intercambiable de Jordan Ya con la boca abierta Mostrando un poquito Los dientes Que esta vamos a poder usar Más para las jugadas Ya cuando lo tengamos Corriendo Brincando Etcétera Creo que pues Este rostro Le va a quedar muy bien De ahí tenemos Dos balones Que son prácticamente Iguales Igual con la licencia De Spalding La NBA Y la única diferencia Es que pues uno Tiene El agujero Para poder sostenerlo Con las manos Que más adelante Voy a mostrar Y pues otro Completamente intacto Para pues si quieren Otras poses En las que no esté Necesariamente fijo En la mano Pues tenemos ahí Esa oportunidad Ya se me fue uno Pero bueno Lo que es el balón Muy bien pintado Y muy bien hecho Miren que tiene ahí La textura De estos balones De ahí tenemos Entonces muy bonito Y muy agradecido Que nos hayan incluido Varios Varios pares De tenis Y ya por último Tenemos estos otros Entonces ahora sí Que va a depender De el gusto De cada uno Que par Le quiere dejar Porque la verdad es que Cualquiera de los tres Se ven muy bien Entonces yo creo que Si lo dejo Pues a Al gusto De cada quien Entonces agradezco Muchísimo que nos hayan Dado Estas opciones Ya de ahí Tenemos las manos Intercambiables Comenzando con Estas abiertas Con las que podremos Agarrar pues el balón Tenemos estas mismas Pero con los pegs Que les comento Para poder Tener fijo Pues ahí El balón Sin que se caiga Tenemos un par de puños Supongo para si queremos Poner a Michael Jordan Peleando Un par de manos Apuntando Y tenemos este par Que seguramente Nos van a servir Para si tenemos Alguna canasta De baloncesto Pues poder colgarlo Ojalá Ojalá lo hubieran incluido Un pequeño diorama A la figura Creo que Lo hubiera sido mucho Porque ahora voy a tener Que conseguir uno Para poder posarlo Este Pues jugando Creo que si voy a tener Que buscarme uno Si alguien sabe De alguna Alguna canasta De baloncesto Para esta escala Déjenme En los comentarios El link Para ver si me animo A comprarlo Y pues bueno De accesorios Eso es todo Ya pues por último Tenemos Lo que es El stand de Mafex Así que la verdad Debo admitir que Pues es un lanzamiento Muy completo Sobre todo lo que Pues tenemos los balones Y tenemos los tenis Creo que Lo más llamativo Definitivamente son Los pares de tenis Y bueno pues ahora Pasando a la articulación Tenemos bastante bien Hacia arriba Tenemos hacia abajo Con ayuda del cuello Tenemos a los lados Tenemos el giro Sin ningún problema Entonces Jordan va a poder Voltear Hacia donde Ustedes quieran Pasamos a los hombros Tenemos un poquito Arriba y abajo Y podemos subir Hasta acá Tenemos el giro De 360 grados Tenemos la articulación De mariposa Y miren que Cruza por completo Entonces nos va a ayudar Muchísimo Para las poses Tenemos El corte En el bíceps Doble articulación En los codos Pues esta parte Pues como es tela No nos va A estorbar Para nada Las muñecas Tenemos el giro Arriba y abajo En el torso Parece que Tenemos un corte Hacia atrás Hacia adelante Hasta aquí A los lados Y un poco de giro Ya con ayuda De la cintura Obviamente Llegamos a más También a los lados Y pues tenemos Un mejor giro En la parte De la cintura Las piernas Podemos subir Arriba Sin ningún problema De hecho Tenemos el método Arriba y abajo Pues miren que llega Bastante bien Tenemos hacia afuera Tenemos giro En el muslo Hacia atrás Un poquito más limitado Tenemos Doble articulación En las rodillas Y finalmente Los pies Bastante bien Hacia abajo Si le dan de más Hacia arriba Pues se va a zafar Porque son piezas Intercambiables Aparte esta Pues como tiene La suela muy arriba Hace Pues esa palanca Entonces tenemos Más o menos Hasta aquí Ahora sí que creo Que esa articulación Va a variar En los tenis Tenemos el giro Y pues tenemos Adentro y hacia afuera Bastante decente Entonces la verdad Es que la articulación Muy bien Vamos a tratar De hacer una pose Como si tuviera El balón acá Entonces definitivamente Para lo que van a necesitar De Michael Jordan No van a tener Ningún problema La tela pues obviamente Ayuda muchísimo No se entromete Y pues miren Que ya ha posado Ya se pierde un poquito Ese detalle De 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 la uniforme Toda esta parte de arriba Entonces la verdad Debo admitir que Estoy muy sorprendido Con la figura La verdad es que Sí me sorprendió mucho No sé por qué Tardé tanto tiempo En comprarla Qué bueno que nos dieron El restock Así pude agarrarla A buen precio Y bueno amigos Pues ya para terminar Con la revisión La verdad es que Esta es una figura Que yo sí recomiendo Porque yo sí La estoy disfrutando muchísimo Son de esas figuras Que son muy fáciles De posar Y son muy divertidas Y obviamente La tela ayuda muchísimo Y miren que ya ha posado Vean lo bien Que se ve el uniforme O sea se ve Ay güey Se ve muy natural Muy real Este obviamente Pues hablando De la escala Tampoco estamos hablando De un Hot Toys O algo así Pero No tengo idea De cómo estoy disfrutando La figura Como les comento O sea me encantaría Ver otras celebridades Ustedes díganme A qué otras personas Les gustaría ver Pero me parece Una figura muy bien hecha Yo les recomiendo Que aprovechen ahorita Que está en Redstock Incluso si tienen La versión original Porque creo que En esos tiempos Todavía Mafex Andaba Con su Su control de calidad Bastante inestable Entonces tengo entendido Que algunos recibían Algunos detalles Que uno no quiere Recibir en su figura Entonces ahorita Sí denle la oportunidad Porque la figura Se siente muy bien Las articulaciones Están muy bien No he tenido ningún problema Y pues nada O sea vean lo bien Que se ve ya posado De verdad que Sí o sí necesito Ya una canasta Porque sí quiero Hacer reposes Donde esté Pues jugando Aventándose Metiendo el balón En el cesto No la verdad Es que muchas posibilidades Con esta figura Ojalá nos den Redstock también Del uniforme De USA De Estados Unidos Incluso uno De los Bulls En color blanco Creo que ese Sí nunca Nunca lo hicieron Pero bueno Pues Yo me voy muy contento Con la figura De verdad es que La voy a disfrutar mucho Ustedes van a ver Al final las fotos Les voy a dejar Ver sus fotos ya Con la figura posada Pero bueno Ustedes déjenme En los comentarios Que les pareció Piensan agarrarla o no Recuerden que Ahorita sigue disponible En Indie Game Les voy a dejar el link En la descripción Para que la compren Y ya saben que Cada compra que hagan Tanto en Indie Game Como Hobbling Japan Pues me están apoyando En el canal Para seguir trayendo Más figuras como estas Pero bueno Pues hasta aquí La revisión del día de hoy Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Si no lo han hecho Son más que bienvenidos Ahí está el botón abajo Es gratis No les cuesta nada Compártanlo con sus amigos Y nos vemos En la siguiente revisión Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!